Bueno, gracias Presidente. Sin duda que este proyecto de media sanción que modifican y crean la posibilidad del blanqueo y el tema de las moratorias y modifican algunos impuestos, lo estamos haciendo en el marco de la coyuntura, de la necesidad de financiamiento que tiene el Gobierno Nacional y fundamentalmente nuestras provincias. No quiero repetir, pero creo que el gran desafío que tenemos todos y el compromiso es ir hacia una reforma impositiva de fondo y también una reforma fiscal y obviamente todo lo que eso significa. Dicho esto, yo quiero volver a plantear algunas cuestiones que nosotros propusimos como modificación a la media sanción de diputados, algunas de las cuales fueron incorporadas y otras no. En el tema blanqueo, por ejemplo, tal como se ha expresado el Vicepresidente de la Comisión, nosotros habíamos planteado de que los que habían blanqueado anteriormente no se puedan incorporar. No fue incorporado esa posición, esa propuesta nuestra. Sí debo decir que en el dictamen que llegó esta mañana, hay una cuestión que a mí me satisface, que era el tema de las criptomonedas. Yo planteé que tenía algunos interrogantes con respecto a blanquear criptomonedas en el marco de los bienes alcanzados en el exterior, que es el artículo 25.2, bienes del exterior, el inciso H, eso lo han dejado sin efecto. Sí, nosotros planteamos que se tenga en cuenta la evaluación del momento de la criptomoneda cuando se va a blanquear por el tema de la volatilidad que tienen y entonces como consecuencia de eso también, como no se permite la posibilidad de criptoactivo y criptomoneda poder blanquear, también se saca el artículo siguiente que tiene competencia con bienes en el exterior, me parece que es correcto. Después hay otro tema que lo planteamos y que me parece que es una buena decisión. Ustedes saben que cuando se blanquea hay una posibilidad de tener fondos inmovilizados a través de cuentas especiales. El proyecto de media sanción de diputados establecía que se iba a reglamentar y que se podía utilizar como fuente de financiamiento al gobierno nacional y a cuestiones que tengan que ver con financiamiento nacional. Acá se ha hecho una incorporación que nosotros hemos pedido que puedan servir como una fuente de financiamiento para las provincias y fundamentalmente... ¿Cómo? No lo sé, senador, no lo sé. No lo sé. Bueno, nosotros hacemos nuestra tarea y nosotros hacemos nuestro trabajo. Bueno, veremos. La verdad es que a mí me parece que en este marco de parálisis de obra pública y de escasez de financiamiento, poder generar una herramienta hacia adelante para que después cada uno de los gobernadores, porque tampoco significa que los gobernadores van a querer ir a endeudarse ahí, lo van a hacer seguramente en base a que le convengan y a las tasas de interés que se puedan fijar, digamos, pero me parece que es un avance significativo, de la misma manera que lo puedan hacer con inversiones productivas, están en el mismo artículo. Después la otra cuestión que planteamos claramente es que no puedan blanquear los testaferros, ahí hay una redacción que permite que la puedan hacer las sociedades que tienen los bienes declarados, me parece que hay un avance significativo en ese tema. La otra cuestión que planteamos es que en el caso de los funcionarios que no lo puedan hacer, si no tienen un periodo de más de 5 años, nosotros llevamos a 10, estaba a 5, nos incorporaron a esa modificación, me parece que también es un avance. Y planteamos también que no se pueda blanquear el tema de los parientes, ahí no incluyeron todo lo que nosotros propusimos, pero incluyeron una parte, digamos, de lo que tiene que ver con hermanas, hermanas y parientes ascendientes y descendientes en primer y segundo grado. Creemos que también eso de alguna manera es una cuestión que está bien que se haya podido incorporar. Finalmente, quiero ir muy breve a la cuestión de los bienes personales. Más allá de que siempre puede haber diferencias con respecto a esto, nosotros creíamos que no podían pagar la misma alícuota los que blanquean que los que pagamos bienes personales normalmente, con el sistema tradicional, que había que tener un adicional. Planteamos un mínimo del 20%, eso fue incorporado. Por último, voy al tema ganancias, donde planteamos una modificación para que se tenga en cuenta que se pueda deducir el 100% de los intereses hipotecarios, sobre todo en este marco ahora que los bancos están teniendo mucha disponibilidad y el tema, por lo menos en mi provincia, del déficit habitacional es un tema importante y central. Seguramente, si las cuestiones se estabilizan, muchos chaqueños y como muchos argentinos tomarán crédito en esta característica. Hay una oferta importante de banco en relación a este tema, así que creo que ayuda que puedan deducir del impuesto a las ganancias el 100% de los intereses hipotecarios. Hay un agregado también que fue un pedido concreto de un senador nuestro con respecto a la eximisión de ganancias de tierra del fuego que ha sido incorporado. Y por último, el tema del monotributo social, que entiendo que puede haber miradas diferentes. La media sanción de diputados establecía que la norma o la derogación del monotributo social iba a tener vigencia dentro de los 90 días posterior a la sanción de la ley porque había un compromiso de palabra del gobierno de mandar un proyecto para de alguna manera que los monotributistas sociales queden encuadrados dentro del esquema tributario y que queden fuera de la cuestión tributaria. Nosotros planteamos una ampliación de ese artículo, planteamos que no se ponga en vigencia la derogación hasta tanto no haya un proyecto que esté realmente puesto en marcha y que no esté sancionado por el Congreso de la Nación. Vino una contrapartida, la contrapartida es la que está en la media sanción donde se establece que los monotributistas van a poder pagar 9.800 pesos desde el punto de vista del aporte jubilatorio, que la cuestión de la obra social va a ser opcional y no van a pagar el componente tributario. Y que todos los que están dentro de este esquema van a quedar adheridos al programa o a los programas nacionales del Ministerio de Salud. Nos parece que es una salida importante, por supuesto que vamos a acompañar. Así que en definitiva, creemos que hemos podido mejorar los distintos componentes de la media sanción, de los distintos dispuestos y obviamente, bueno, hasta acá, Presidente, quería hacer una breve exposición de lo que tiene que ver con lo nuestro y por supuesto espero esta modificación que usted dijo que va a venir ahora, que lo están incorporando, que lo incorporaron después del dictamen que pusimos para la discusión de la comisión. Gracias. 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 Gracias.